Sobre un video que viene circulando en redes sociales frente a la incineración de una motocicleta, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante logran la judicialización de una persona de 25 años de edad, quien minutos antes había hurtado elementos personales a una menor de edad. Los hechos se registraron en el barrio Planada del Cerro de la Comuna 4, en Barranca Bermeja, cuando la ciudadanía se percata del hecho delictivo y retiene al sujeto al interior del establecimiento comercial, incinerando la moto en que se movilizaba. De anotar que esta persona, capturada, presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto en el año 2017 y actualmente se encontraba con una medida de aseguramiento de detención domiciliaria en su residencia, otorgada por un juez de la República por este mismo delito. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto donde un juez de la República le definirá la situación jurídica. Invitamos a la comunidad a denunciar de manera oportuna los hechos delictivos que se presenten ante la Policía Nacional o Fiscalía General de la Nación para actuar de manera contundente, evitando tomar justicia por cuenta propia, ya que las personas se pueden ver inmersas en implicaciones penales por estos hechos.